hola soy jeffi 11 estamos nuevamente en warframe esta vez simplemente les traigo un vídeo corto para decirles cómo farmear un material del cual había yo estado buscando y no encontré mucha información en vídeo de cómo conseguirlo y esos son los neurodos como pueden ver en una sola misión he conseguido 18 neurodos y les voy a decir qué misión hay que hacer lo único es que tienes que tener un warframe de alto nivel armas de alto nivel ojalá aunque los bichos que salen ahí no son muy fuertes puedes tener un arma digamos que no tan poderosa pero si tener una buena arma porque van a salir conscientes y los conscientes si son difíciles de matar y el warframe si definitivamente tiene que tener alto nivel esa misión yo la acabo de hacer solo con una persona o sea no éramos cuatro éramos simplemente dos personas y conseguir los 18 neurodos esta misión es lua vamos a mostrar cuál cuál es como pueden ver se consiguen bastantes cosas los núcleos intactos de conscientes el oxium las células orokin que son difíciles de conseguir los neurodos y endo que si llevaras un necros podrías conseguir el doble de endo que conseguí esta misión de lua simplemente es la defensa que tenemos en taiko supervivencia corpus los sentinelas o sea ese bichito que está volando ahí en la foto de taiko esos bichos son los que tienen la posibilidad de tirar neurodos cada vez que me tiraban me tiraban dos a veces me encontraba seis y así fue como logré sacar los neurodos suficientes para hacer la construcción que necesito hacer estos momentos en la forja entonces eso sería todo por ahora y hasta la próxima